Muchos de ustedes Les recordarán como ministro del interior Jaime Mayor Oreja ha visitado la capital Y esta noche tenemos la oportunidad De charlar con él Centrado ahora en una plataforma Que lleva por nombre Los puntos cardinales NEOS, Norte, Este, Oeste, Sur Pretende ser una revolución cultural En la sociedad Donde los valores demócrata cristianos Prevalezcan en las decisiones Hablamos de política Del debate del aborto Y de valores sociales Buenas noches Bienvenidos a Calle Ancha Oportunidad única hoy Para charlar con uno de los ministros Más trascendentales En la historia reciente de nuestro país Jaime Mayor Oreja ha visitado La capital albaceteña esta semana De la mano de la Asociación Alborea Y hemos podido charlar con él Sobre los asuntos que ahora le preocupan Repasamos su trayectoria Y nos vemos en la Diputación Provincial Con Jaime Mayor Oreja No pasó desapercibido Jaime Mayor Oreja saltó a la primera plana política Como ministro del Interior El último cargo político de responsabilidad Que ocupó fue el de eurodiputado Y de eso hace ya seis años La principal ocupación de Mayor Oreja En estos momentos Tiene que ver con la Fundación Valores y Sociedad Él mismo la preside y la creó Ahora recorre el país presentando NEOS Una plataforma que llega como una alternativa cultural Y una opción para quienes sienten miedo De expresar sus valores Se define como demócrata cristiano De familia de reconocidos ginecólogos Mayor Oreja ha banderado la lucha contra el aborto Y está presente también en la Federación Europea Que reúne a casi todas las organizaciones Pro vida y pro familia dentro de Europa Presidente de honor Con el foro trasatlántico Politicar New World for Values Defiende la protección de la vida humana El matrimonio, la familia O la libertad religiosa y de conciencia Nacido en San Sebastián en 1951 Es ingeniero agrónomo Mayor Oreja tuvo una carrera política encomiable Desde mediados de los 70 Estaba predestinado a ello Como nieto y sobrino de políticos De la entonces UCD Consejero de Turismo del Gobierno Preautonómico Vasco Diputado delegado del Gobierno en País Vasco También fue candidato a Lenda Cari E incluso llegó a dejar la política Antes de convertirse en uno de los nombres propios Del Partido Popular durante los años 90 La lucha contra ETA ha sido una de sus grandes obsesiones Llegó a sonar como sustituto de José María Aznar Vox lo ha intentado captar para sus filas Y ahora no quiere entrar en partidismos Bienvenidos a Calle Ancha Desde la Diputación Provincial Con Jaime Mayor Oreja Jaime Mayor Oreja Muchos de ustedes le recordarán Como Ministro del Interior Ahora llega hasta la ciudad de Albacete Para presentar una plataforma Se llama NEOS Primero, muchísimas gracias Por dedicarnos estos minutos a la televisión local Gracias a vosotros En esta Diputación Provincial Donde Jaime Mayor Oreja Ha ofrecido una conferencia Ha sido más bien un coloquio Con el pueblo albaceteño Para presentar, como decía, esta plataforma NEOS Que habla de esos puntos cardinales Con esas iniciales Pero, Mayor Oreja ¿Qué es NEOS? Mejor que nadie que usted lo puede explicar Sí, NEOS es una corriente cultural abierta No tenemos ni presidente ni portavoz Queremos que haya muchas más organizaciones con nosotros No queremos institucionalizar la corriente Es decir, lo que queremos es que ahora es el momento de sumar Nacemos con la idea de suma No queremos ser cabecita de ratón Sino queremos un lugar donde haya muchas organizaciones Que defendemos lo mismo Que en el fondo son los fundamentos cristianos de España y de Europa Que son los que están en crisis No estamos en la política Estamos solo en la defensa de esos fundamentos ¿Cómo puede una plataforma ciudadana de este tipo Influir en el devenir del país en este caso? Pues con tenacidad, con perseverancia Estando presentes Confirmando que a los medios de comunicación Que tienen que dar cabida a quienes pensamos de esta manera Dándonos una cierta voz Una cierta presencia Y nosotros, de alguna manera Denunciando lo que se está haciendo Y advirtiendo lo que no puede seguir haciéndose Pero todo menos permanecer en silencio Es decir, se está transformando una sociedad de arriba a abajo Con leyes No para el gobierno ni para el bien común Para implantar una ideología Para hacer ingeniería social Para transformar conciencias de personas Es un fracaso Va a ser un fracaso Pero claro Si siguen Lo que nadie puede decir Es que no va a haber daños Va a haber daños Pero eso es lo que estamos Para concienciar Para que la gente tenga conciencia Que este es el problema entre los problemas Yo le voy a pedir Un poco de concreción Es decir, porque cuando hablamos de fundamentos Bueno, pues cada uno también se puede Tener una idea propia Pero en este caso Ejemplos concretos Donde se haya visto Que esa pérdida de valores De la que se habla O ese desorden público Del que también han hecho referencia O yo le he escuchado hablar de ello En diferentes ocasiones El aborto no puede ser un derecho El aborto es un crimen O es una tragedia Pero ni un crimen Ni una tragedia puede ser un derecho Tú no puedes matar a una persona Aunque esté en el vientre Tuyo Tú no eres dueño de esa persona Entonces eso es como se dice Esto es la interrupción libre de embarazo No, no, no Eso es como si dijésemos Que el garrote vil Es la interrupción voluntaria De la respiración Bueno, eso es un ejemplo De una deformación La muerte digna No es el derecho a la eutanasia La muerte digna Es la que tú abrazas Con los tuyos Con tus amigos Y con tus cuidados paliativos Esa es la dignidad de la muerte Afrontarla No quitándote la vida Y cuántas veces Y el sexo Es lo que diferencia A unos y a otros No el género Eso, todo eso Parece que son cosas maladís Eso es lo que produce Desorden, implacable desorden social Ese concepto de género Está provocando Un gran desorden social En muchos sitios En Estados Unidos Están llenos los psiquiatras Porque realmente Es que no tienes referencias Ya permanentes en tu vida Ni la defensa de la vida Ni la familia Ni el género Ni el sexo Todo No hay referencias permanentes Eso es una sociedad Que tenderá A un desorden creciente Un implacable desorden social ¿Qué diferencias O qué peculiaridades tienes En España? Porque bueno Mencionaba también Europa O incluso lo que está pasando En Estados Unidos Es el ejemplo más actual Que podemos ver En el caso del aborto Pero ¿Qué peculiaridades tiene Nuestro país En todo esto? En España Siempre tenemos El riesgo de la exageración Exageramos A veces En la izquierda Y a veces en la derecha Se exagera Y es muy propio de España Y es muy propio de España La falta de la tenacidad Y de la perseverancia Y tenemos múltiples ejemplos Nosotros hemos afrontado Afrontamos bien La lucha contra el terrorismo Pero algunos Se aburrieron Se cansaron Y negociaron Con los terroristas Un mal llamado Proceso de paz Una explicación De la falta De la tenacidad Y lo exageramos Y hace que nosotros Tengamos una tendencia Mayor Que los demás A la confrontación Entre nosotros Son riesgos Propios De los pueblos Que tenemos Nuestras genéticas Particulares España siempre Que tiene que estar Prevenida Para evitar Más confrontación Pero es evidente Que en estos momentos Están acelerando En el desorden Como en ningún País de Europa En todo esto Está prisa ¿Para qué? Están en la vanguardia De la nada ¿A dónde te lleva? En la vanguardia De la pérdida De referencias A dónde te lleva Esa no es la historia De España ¿Cuáles son sus referentes? Como también Bueno pues La experiencia Como eurodiputado La relación Que tiene con otras Asociaciones También antiabortistas Del resto De Europa No sé No yo tengo Bueno nosotros Estamos haciendo Muchas cosas En Europa Ahora mismo Hemos celebrado En Bruselas El mes de mayo Una alternativa cultural Sobre fundamentos cristianos En Bruselas Con el cierre De un gran filósofo Francés Fermi Braque Fue el que cerró Y presentamos A nivel europeo Al final Al final En la vida Te quedas Con lo único Lo importante Para mí Mi familia Y la fe Todo lo demás Desaparece La popularidad El salir En la televisión Todo eso desaparece Y al final ¿Qué es lo importante? Lo importante Lo relevante Los fundamentos Que todo lo demás Se van Entonces Lo que pasa Que si no tienes Referencias permanentes En la vida Entrarás en crisis Si en la vida Lo importante Es el dinero Solo el dinero La popularidad Solo la popularidad El que te conozcan En la calle Eso desaparece Seguro Pero que tienes que tener Referencias permanentes Y los que creemos No escondamos nuestra fe No impongamos nuestra fe Pues no la escondamos A nosotros Nos impulsan Muchas cosas Desde la fe Pero por qué No vamos a esconder Yo no voy a imponer Mi fe Pero dejarme Decir en el ámbito público Lo que para mí Es decisivo En mi ámbito privado En mi familia Son cosas sencillas Que no nos dejan Porque hoy Prácticamente Estamos muchos Cancelados Estamos cancelados Esto está fuera De lo que es Políticamente correcto Mayor Oreja Yo le quería preguntar ¿Ha dejado de confiar En la política? O sea Ese es el motivo De crear una plataforma Que se considera Un poco Al margen de las instituciones Pero que quiere Abanderar Un cambio De mentalidad Un cambio en la sociedad Que debería ser A lo mejor La política Quien lo impulsara No, yo he querido Centrarme En lo que también La vida me ha enseñado Que no hemos dedicado Tiempo suficiente Al debate cultural Hemos estado Deficitarios De comparecencia cultural Incluso cuando He tenido yo Responsabilidades Me he ocupado Poco menos De lo necesario Del debate De la sociedad En la que vives De sus referencias Es verdad Que yo estaba En la obsesión Del terrorismo Un error También Hay que saber Dedicar tiempo En el ámbito público Al ámbito cultural Ahora ¿Yo qué puedo hacer Fuera de la política? La política además Ya está fuera De mis De mis intereses No me interesa Nada No me interesa Dedicarme a la política Pero sí Hacer lo que no he podido hacer A lo mejor Durante una serie de años Dedicarme a este debate Dar la importancia Este debate Y es un poco La tarea en la que estoy ¿Cuál es la respuesta Que se encuentra Cuando ha viajado A este tipo de ciudades Como Albacete? Bueno Que tenemos mucho Que recorrer Pero es evidente Que hay orfandad Hay gente Que está huérfana hoy Se encuentra Sin que Nadie le defienda En este debate Cultural Antropológico Es derivado De la concepción Que tenemos De la persona Se encuentra Muy solo Y se encuentra Por eso Con una tendencia A sentirse derrotado Cuando estás muy solo Estás muy derrotado Entonces Eso es lo que hay que cambiar Es una actitud En la que tienes que estar Más movilizado Con más ilusión Con un ámbito público En el que puedas Defender tus posiciones Sin avergonzarte De tus ideas De tus principios De tus valores Aunque haya una moda dominante Que trata de Acomplejarte Pero Yo también He aprendido Que Yo en el País Vasco Tuve que Vencer dos miedos Un miedo físico A una organización Y un miedo Reverencial A un ambiente Por defender La policía Y la Guardia Civil Eres un mal vasco Eso es medio Miedo reverencial Y ahora Defender la vida Frente al aborto Da miedo Parece que eres De otro siglo Defender La vida Frente a la eutanasia Parece que eres De otro siglo Bueno Es lo que tenemos Que recuperar Que es Valor Coraje Y no tenemos Que tener miedo Reverencial A un ambiente Que es dominante Si que es dominante Pero nos va a llevar Fundamentalmente A una situación Muy difícil Y muy inquietante Pero Nosotros primero Lo que tenemos que hacer Es no tener miedo Que nos digan Lo que nos tengan Que decir Pero no escondamos Nuestras referencias principales Yo hablando De miedo Y aprovechando Que le tengo aquí presente No puedo dejar De preguntarle Por la etapa La peor etapa Del terrorismo En España En la que tuvo Que trabajar Muy duro Y ahora Esos 10 años después Se ha vuelto También a hablar De ello Al debate público En el que vemos Que mucha gente joven No conoce nada De aquella etapa De España Algo que No deja de sorprendernos ¿No? ¿Cómo lo recuerda? ¿O cómo ha Revivido estos 10 años De ese año? No, no Vamos a ver Yo creo que El año duro En España Al menos para mí No fue cuando Fui ministro interior El año 96 Los años duros Fueron Los años De la transición Democrática española El año 80 Cuando yo era Un crío Que estaba En la UCD De Yipuzkoa Defendiendo La transición Y donde realmente Era imbatible Socialmente Parecía que Parecía que No iba nunca A dominar Aquella sociedad Y en España Entendimos Que Que eso Había que No resignarse A ello Y de ahí Pasamos a una Especial Empate Infinito Ahora ya Íbamos a Empatar Hasta que Algunos nos Dimos cuenta Que no Lo que hay que Hacer es la Batalla Contra el terror Hay que Ganarla Y entonces Eso es lo que De alguna manera No hemos terminado De rematar Pero El horizonte Es que Donde realmente España Estuvo indefensa Lógicamente Fue en la debilidad Y en la decadencia De quienes Hicimos la transición Porque en aquellos años Aquello sí que era El lugar De poder De ETA Por excelencia Eso ya Poco a poco Fue Disminuyendo Pero aquel recuerdo Es un poco No solo que me mataron A todos los Compañeros míos El número dos Fue asesinado El número tres Fue asesinado Yo mismo Estoy a punto De ser asesinado Pero eso Eso está ya En el recuerdo Personal Me demostró Que hay que saber Siempre en la vida Hacer el miedo El físico El que te mate Y el reverencial A una mente Más difícil de combatir Que el miedo físico El que te digan Que eres un Atrabiliario Que eres de otro siglo Que eres un cabernico Eso pasa hoy En Albacete Y en España Que tienen miedo Algunos De defender Lo que piensan Y ese miedo Es el que hay que vencer hoy Yo sé que no le gusta Entrar en temas Puramente políticos Pero ¿Qué siente Cuando algunos De esos Apellidos Que sembraron El miedo En el País Vasco Pues ahora Tienen un sillón Prácticamente En el Parlamento Español Bueno Ellos Cogobiernan España No No tienen un sillón En el Parlamento ETA Cogobierna El proceso Que gobierna España Y van a tratar De si ganan Las elecciones Del País Vasco Que la pueden ganar Si continúa La actual Fórmula de gobierno En España Van a tratar De gobernar A la luz del día En el País Vasco Por eso es una tontería Cuando se dice Hemos derrotado a ETA ETA está a punto De gobernar El País Vasco Y lo que hace falta Es que Que seamos conscientes De decir la verdad Del significado De esta situación Que es que ETA Puede gobernar Como gobierna hoy La extrema izquierda Nacionalista En Cataluña El nacionalismo Siempre es lo mismo Es un puente Unidireccional En un sentido Empiezan Sociedades Siendo conservadoras Tradicionales Religiosas Y pasan El puente Y acaban siendo De extrema izquierda Sin referencias Permanentes Porque Se han fundamentado En la insatisfacción Que es lo que es El nacionalista Un insatisfecho Al final Acaban siendo Revolucionarios Los puros más tradicionales Conservadores Y religiosos De Gipuzko Hoy son todos De Batasuna De ETA De ETA Le ilusionan Los procesos electorales A día de hoy Lo digo porque El año que viene Tenemos una cita No No me ilusionan Pero soy un señor Que ha estado 40 años La foto de Andalucía Va a ser la foto de España En este mes de junio Va a ser la foto de España Como sucedió El año 82 La foto de Andalucía Fue la foto de España Únicamente Es lo que quiero decir Del proceso electoral La foto de Andalucía De junio Sea la foto de España En un año O en año y medio Cuando corresponda ¿Cómo ve al Partido Popular A día de hoy? Porque viene una crisis Estoy en neos Estoy en neos Yo no estoy Para opinar de los partidos Yo estoy para que Recordarles Que este es un debate Cultural De principios De fundamentos El más importante De todos Pero no estoy Para juiciar Ni para criticar Ni a unos ni a otros ¿Cree que podemos Dar un cambio El año que viene En esos valores También fundamentales? Va a costar Pero no Es un error El relevo El relevo No la alternativa Es decir Cambiar una sigla Por otra Para hacer lo mismo Eso es lo que se dice Muchas veces El mal menor Pero el mal menor Siempre consolida el mal Entonces No hay que buscar El relevo Hay que buscar La alternativa Casos como el que tenemos En las portadas De los medios de comunicación Como Pegasus Por ejemplo ¿Cree que podría No haberse producido De este tipo? Si no O sea Si se hubieran preservado Más esos valores culturales Más que los legales Por ejemplo Sí Eso es la demostración De un gobierno Que No le importaba Desacreditar A sus servicios secretos Porque no tiene Un concepto de nación Y entonces Para pasar Una situación de dificultad Con sus socios Pues es capaz De decir Que le están persiguiendo A él Cosa que Desacredita Lo que son servicios esenciales Del Estado Y de la seguridad Eso es Bueno Eso es lo que Vimos todos los días En este sentido No nos gobierna No nos gobierna Más que un proceso Que son inventores sociales Que no son gobernantes Y eso es lo que Estamos padeciendo Un proceso Yo Bueno No solo es política Hablamos de sociedad Y ¿Qué le gustaría Que se hablara En los medios de comunicación A día de hoy Para despertar Ese espíritu crítico? Pues más de este debate Que es el debate importante Queremos que definitivamente Se impongan Unos contravalores O que se destruyan Los valores que tenemos Los valores que tenemos Claro que están llenos Siempre De limitaciones Pero son los que Realmente han sostenido Nuestra civilización Valoremoslos Y eso es lo que Hace falta Que este debate Forme parte del interés De los medios de comunicación Este debate De ideas De principios Y luego que los españoles Aprendamos a debatir No sabemos debatir No hay debates Solo en la campaña electoral Y al final Pero no nos gustan los debates Y no son tan puros Y tan sanos Como los que se veían No No Pero son Son siempre superficiales Pero hace falta Amar el debate Es decir Yo quiero que otros Piensen distinto que yo Pero ¿Dónde puedo yo debatir? Si no quieren ellos debatir Las universidades Lo decía Una ciudadana En la conferencia Es un punto de encuentro Para ello Es cultural Las universidades Tienen que saber Jugar un papel Pero tienen que saber Muchas veces Saber unirse Las universidades En este tipo de debates Es decir Las universidades No deben encerrarse En ellas mismas Si hay un debate cultural Tienen que afrontarlo Conjuntamente Pues Jaime Mayor Oreja Seguirá recorriendo El país Presentando Neos Mañana estaré Bueno Cuando sea en Salamanca Y no No seguiremos Mañana Voy con Como siempre Con María Zalgir Y el 25 Tendremos ya Un acto De jóvenes Y el 16 Estaremos en La Rioja Que es donde nació El español Y queremos destacar Singularmente esto Y ya luego El 26 Tenemos una manifestación Que hemos convocado En defensa de la vida Contra estas leyes Que cambian Las conciencias De las personas Y a la que me atrevo A invitar A todos los que puedan acercarse Aunque estén un poquito lejos Pero hay que estar En este debate Una pregunta rápida ¿Están Neos en redes sociales? Porque a día de hoy Es la pantalla Más cercana Al debate sobre todo Y a la crítica Yo no soy un experto En redes sociales Pero desde luego Hay personas Que están muy dedicadas A temas de redes sociales Dentro de Neos Porque es fundamental Claro Que estar en esas redes Pues Jaime Mayorveja Sinceramente Un placer charlar En Albacete Y compartir este tiempo juntos Les deseo lo mejor Muchísimas gracias A ustedes Valores cristianos Fundamentos Y cambio social Estos son los pilares Para el futuro del país Decía el que fuera Ministro del Interior Y ahora promueve Una plataforma Neos Que dice Está al margen de la política Ya saben que pueden Comentar el programa Dejarnos sus comentarios En nuestras redes sociales Bajo el hashtag Hoy Mayor Oreja Guión bajo CA Y es la semana que viene Y nos vemos aquí En Calle Ancha Con un nuevo tema Sobre la mesa Sin más Sean muy felices Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!